Robos en locales comerciales, asaltos a peatones, aumento de personas en condición de calle en el centro de la ciudad, son aspectos que preocupan a los vecinos de Pérez Celedón a esta altura de 2021. Bueno, la policía hace el trabajo que tiene que hacer, lo que pasa es que he visto que hay un incremento en la delincuencia, muchas personas desconocidas, que no se, uno sabe ni a ciencia cierta si son de aquí del cantón, y cada día aparecen más casos diferentes de delincuencia en muchos lugares, entonces me parece a mí que tal vez reforzando más esa parte, con más policías, ¿verdad? Ellos hacen lo que tienen que hacer y cumplen a cabalidad, yo veo que ellos, lo que pasa es que como les digo ya, y también la parte de lo que es la delincuencia, y hay gente que tal vez andan ya organizados y todo, y se han presentado retos para la policía, porque cada día aparece gente más preparada, ya no son delincuentes comunes, se han venido presentando situaciones donde ya veo que hay que tratarlos de otra forma diferente. Hay zonas en que realmente son un poquito más conflictivas, ya son bien conocidas las zonas rojas, digámoslo aquí, o la calle de esa más peligrosa, pero a grandes rasgos lo que se ve en un momento es la indigencia, obviamente, pero no sé, las personas encargadas de eso, cuál será la solución que pueden dar. Tenemos un gran problema, me dice, en la reforma sueltan a estas personas ahí mismo, y los ponen a firmar cada 15 días, entonces, y ahí se quedan aquí viviendo, le digo, entonces lo que tienen que hacer es llevar a esa gente que vive allá en San Ramón, porque eso fue un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no los sueltan allá? ¿Por qué los sueltan aquí? Ahora hay que tener las puertas cerradas, porque cada rato pasan esos más, por aquí hay un restaurante, hay un supermercado chino, y ahí usted ve, seis, siete más, tomando guaros y todos con billete, entonces ya no puede salir uno. Ante esta preocupación por parte de los ciudadanos del Valle del General, ¿qué dicen en la municipalidad de nuestro cantón? Complicado, en este momento tenemos diferentes acciones interinstitucionales, entre municipalidad, fuerza pública, OIJ, particularmente el asunto de indigencia nos preocupa muchísimo, hay inclusive mucha avenida de personas ajenas a nuestro cantón, el sistema carcelario también tiene una cuota importante en el hecho de que aquellos que salen lamentablemente se están quedando en nuestro cantón, no siendo de nuestro cantón, y yo creo que es una de las preocupaciones que tenemos de cara a este cierre de año, donde los esfuerzos que hace fuerza pública en cuanto a lo que es operación aguinaldo y las diferentes acciones es de suma importancia. El alcalde de Pérez Celedón anunció que lanzarán una campaña enfocados en los cuidados que se deben adoptar en el cierre del año. Estamos próximos a este mes de octubre, don Johan, de lanzar campañas muy directas, muy fuertes, desde el Comité Cantonal de Seguridad, que es armonizado entre fuerza pública y municipalidad, para poder también seguir insistiendo, seguir previniendo a todos los ciudadanos de las diferentes acciones y los diferentes tipos de estafas que estamos teniendo en nuestro cantón. Así que será una intensificación de los mensajes hacia la población aún más fuerte. Existe preocupación por la seguridad en nuestro cantón. ¡Gracias! ¡Gracias!